Pero me estaba recordando al rollo, al rollito que tenía ella también, ¿no? Ese rollo como un poco medio alternativo, pero todavía siendo muy popero y todo eso. No sé... Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy con un artista que me lo ha encontrado aquí por los algorrimos del YouTube. Agustina Giovio. Tenemos el tema Máquina Fanatic. Le vamos a dar caña a esto. No sé dónde es, honestamente no tengo ni idea. La miniatura me ha llamado la atención, así que le vamos a dar caña a esto. Mamma mía, mamma mía, mamma mía. ¡Let's go! ¡Spaceball! Pues a ver qué tenemos aquí. Ya sé, de primeras impresiones me va a dar aquí un rollo medio alternativo de esto. No sé, me voy a darle. Vamos a seguir, vamos a seguir. Me callo. Qué pesado, madre mía. Oh, p... Oh, p... Yo me di cuenta que todo a mi alrededor Está alejándose De las ovejaneras yo soy la peor Ahora te explico mejor Me sé que se disuelto Y vos te intimidas Prefiero que... Aquí el vocoder Al principio me estaba dando un rollito Como Melanie Martinez Un poco de ese rollo como pop alternativo Pero hay como un mollón de influencias aquí Es una locura Si aún no lo entendiste ahora te explico mejor No quiero ser parte de esta máquina fanática De crea personajes de rol Si al final la villana solo busca el cambio Mientras el superhéroe mira televisión Me cansé ese tiempo de ser princesa Puse las cartas sobre la mesa No lavo tus platos Ni limpio la pieza Este demonio ningún santo reza La verdad Me está dando un mogollón de... Me está recordando a influencias de esas Del pop de principios de los 2000 Me está recordando mucho a cosillas que tenía Madonna Me ha recordado al rollito de Melanie Martinez De Ahora Más Moderno Pero también, joder, ¿cómo se llamaba ahora? Se me está yendo la cabeza La rubia Que está en un programa Joder, americano Y está casada con un artista country Joder, ¿cómo se llamaba? Me caches a la madre Lewis Pof, ahora me vendrá la... Yo qué sé Lo tengo en la punta de la lengua Lo tengo en la punta de la lengua Eso te empieza De pesar Mi ángel se ha caído Te ves por distraído Ya no cuentes conmigo Si vas a jugarme porque La, 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 la La, 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 la Trate de ser buena Pero no me salió La, 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 la La, 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 la Si aún no lo entendiste Ahora te explico mejor No quiero ser parte de esta máquina Fanática Ven, crea personajes de rol Personajes de rol Si al final la villana Solo busca el cambio Mientras el superhéroe Mira televisión Televisión No quiero Ser parte de esta máquina Sí Sí Pues ahí justo También se Porque ese es lo que está diciendo Antes Me está recordando Esas influencias de los 2000 Pero tienen muchas Cosas de producciones modernas ¿No? Y aquí pues oí los hi-hats Esos traperos ¿No? Sí Vas a jugar No hay por qué Pues el vídeo lo ha dirigido ella también Con Clara Hill Bastante interesante el videoclip La música Honestamente No me ha puesto la carne gallina Ha estado bastante guay Bastante divertido ¿No? Y luego que tampoco era un tema muy largo Y tampoco que se hacía repetitivo Ni nada La verdad es una estructura bastante típica ¿No? Y eso El rollo Me ha recordado mucho La artista que me estaba refiriendo Era Gwen Stefani Que ya me ha acordado Pero me estaba recordando Al rollo Al rollito que tenía ella también ¿No? Ese rollo como un poco medio alternativo Pero todavía siendo muy popero Y todo eso No sé Interesante Interesante Pero es algo que he escuchado ya En cierta manera ¿No? Igual No sé Pero Agradezco los algoritmos Aquí hijo Me cachis en la mar No está mal esto Me lo he pasado bien Y me imagino que será de Argentina Yo creo Yo creo Pero ya me diréis en los comentarios Pero bueno Me voy a callar ya que se ha empezado Si sois nuevos a Canal Dadle a suscribir Si os amo al vídeo Dadle al me gusta Para esos algoritmos Dejadme recomendaciones En los comentarios Y si tenéis dos minutos De vuestro tiempo Podéis mirar los enlaces En la descripción Está pesao.co Está la sociedad melómana ahí Está el nuevo Merchan Y todo eso Y nada Mi música por ahí abajo Redes sociales Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Y un abrazo a todo el mundo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!